Rentar casa en Mérida es ya casi imposible. Hola, yo soy Andrea, una creadora de contenido que nació y que ha vivido toda su vida en la ciudad de Mérida, Yucatán. A mis 28 años les puedo asegurar que he sido testigo del enorme crecimiento que ha tenido Mérida y el auge tan grande e importante que vivimos al día de hoy, donde mucha, pero mucha gente quiere venir a vivir aquí. Y claro que esto ha tenido como consecuencia el aumento en los precios de la renta en Mérida. De verdad es que es abismal ese cambio que se vivió de un día para otro. Y antes de que me digan, oye Andrea, pero por qué se quejan, en otras ciudades es más caro, Mérida sigue siendo muy barato. Déjenme recordarles que Mérida es una de las ciudades con los sueldos más bajos a nivel nacional. En Mérida el sueldo promedio es de 7 mil pesos mexicanos al mes y muchas veces los costos de la renta suelen sobrepasar esta cantidad. Así que, ¿cómo le hacemos? Mientras que las rentas suben y suben, los sueldos siguen igual de bajos y esto obliga a las personas a vivir en zonas fuera de Mérida, en las afueras del periférico, o moverse a áreas que desconocen o a cuales no están acostumbradas. Justo hace un año mi novio y yo decidimos ir a vivirnos juntos. Yo toda mi vida viví en Francisco de Montejo y él en Chuburna, así que nuestro objetivo o nuestro plan, pues era mantenernos en lugares en esa zona, porque pues ya la conocemos, nos movemos por ahí, estábamos acostumbrados. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa y nuestro golpe de realidad cuando vimos que no podíamos pagar los costos de renta de esta zona? Y es que la zona norte en la ciudad de Mérida está súper peleada y cada vez aumentan más los precios para vivir aquí. Y para que me crean y digan que no estoy mintiendo, tengo aquí conmigo abierto Facebook con algunas ofertas o publicidades que me salen de casas en renta, sobre todo en Marketplace. Luego me da mucha risa porque se hacen virales algunos casos de gente que la neta no sé qué tienen en la cabeza, pero se echan unos precios exorbitantes para la zona, para el tamaño de la casa y mucha gente se le va encima. Pero bueno, aquí tengo algunas opciones. Uno de los fraccionamientos más populares, sobre todo para gente de fuera aquí en Mérida, es el fraccionamiento Las Américas, que la verdad no es malo, tiene buenas cosas. No tengo como queja alguna de esa zona. Se cancela, ya me acordé que se inunda. Y los caseros especifican si está en zona que se inunda o no. Se rentan muchas casas ya amuebladas, porque pues es gente que no le interesa comprar cosas y solo viene aquí de paso por trabajo. Entonces hay una aquí que está justo en este fraccionamiento, una casa normal, o sea, no es una casa de dos pisos, nada. Tiene lo típico, la cocina, el desayunador, el baño, las torrecámaras, tiene porch, eso sí, tiene aires acondicionados, que la verdad, rentar una casa en Mérida y no ponerle aires acondicionados, se me hace lo peor del mundo, porque hace demasiado calor aquí. Pero bueno, por esa casa que les digo, están pidiendo 12 mil pesos mensuales. Les repito, el sueldo promedio de un yucateco es 7 mil pesos. Obviamente, Las Américas no es una opción para ellos. También me encontré esta, que como pueden ver en las fotos, pues es una casa promedio, la verdad, no tiene ninguna característica como extra o destacable, no tiene ni siquiera porch, no tiene rejas, bastante sencilla, bien cuidada, que pues eso es lo mínimo que se esperaría al rentar una casa, ¿eh? Porque luego me salen casas que se ven en pésimo estado. Pero bueno, esta casa, por el simple hecho de estar en la zona norte, en Jardines de Vista Alegre, está a 10 mil pesos mensuales. La casa donde yo vivo tiene porch y tiene reja y no pago 10 mil pesos mensuales, pero también aquí tiene que ver muchísimo la zona. Oye, Andrea, ¿y dónde puedo ir a vivir si quiero tener una renta un poquito más accesible? Bueno, aquí les tengo un ejemplo. Esta casa a 3 mil 500 el mes, obviamente muchísimo más accesible. ¿A quién no le gustaría pagar esa cantidad? Te quitarías un peso de encima, pero lamentablemente está en una zona bastante alejada. Está en la parte sur de Mérida, en un fraccionamiento llamado Gran Calzada Humán. Es decir, de hecho, eso ya ni siquiera es Mérida, creo, ya es como a las afueras. Y podemos ver la casa que, bueno, se ve bastante austera, bastante sencilla. Pero pues es uno a lo que se tiene que resignar, yo creo, si quiere pagar un poquito menos. Otro ejemplo de renta un poquito más económica fue esta publicación que me encontré. Dice aquí que está en la zona sur de la ciudad, no especifica muy bien, pero que está cerca del aeropuerto y la zona militar. Y tiene lo básico, las dos recámaras, la sala y demás. Y este cuesta 4 mil pesos, pero bueno, está en una zona bastante alejada. Si no tienes automóvil y te mueves en transporte público, sinceramente va a ser muy cansado tu día a día. O si tienes auto también, te vas a gastar un buen en gasolina. La casa no está mal, pero repito, la lejanía obviamente es un factor que a muchos, pues, les interesa. Ahora, para que se me vayan espantando, les voy a mostrar cuáles son las opciones más costosas que me he estado encontrando ahorita en esta búsqueda. Se renta departamento de lujo al norte de Mérida. No dice ni dónde. Dos habitaciones con closet de aire acondicionado, dos baños completos, una terraza con piscina, cajón de estacionamiento. Ojo, esta no es casa, es departamento. Cuesta 16 mil pesos el mes. No les voy a mentir, los acabados son lindos. La casa es linda y a lo mejor haciendo un esfuerzo, a lo mejor yo les diría, bueno, va, puedo tal vez pagarla. Pero la verdad es que no le veo el caso porque ni siquiera es una casa. No tiene un patio muy grande, yo tengo una perrita, entonces necesito amplios espacios porque, número uno, me vuelvo loca y, número dos, mi perrita también. Entonces, esto a lo mejor para alguien soltero, algún estudiante, no lo sé, pero está lindo, ¿eh? Nada más que el precio, pues, obvio, es muy diferente. Miren, por ejemplo, yo rento una casa aquí en la zona poniente de la ciudad que está bastante cercana a atractivos como el centro histórico en los cuales yo me muevo mucho para hacer contenido. Y para serles sincera, no era una zona que yo había contemplado al momento de independizarme, pero sí estoy acostumbrado a ella, la conozco, tiene buenos servicios. Es un lugar que me hace sentir segura y, pues, yo pago seis mil pesos mensuales y justo ahorita que voy a renovar contrato va a subir a seis mil quinientos que digo, bueno, no es tanto. De hecho, estaba pensando en cambiarme de casa e ir a otro lugar. Estaba planeando con mi novio subir un poco nuestro presupuesto, tal vez ocho mil o nueve mil pesos mensuales, con lo cual nos sentíamos cómodos, pero, pues, no encontramos nada. De verdad, este, vimos casas más pequeñas, con cuartos más pequeños, sin reja, sin cuarto de lavado. Entonces, pues, no convenía, o sea, para pagar un precio más alto y tener una casa todavía más pequeña, que esta es un poquito amplia al ser antigua y eso nos gusta mucho. Pues, bueno, imagínense, ¿no? Dije, yo ya me resigno y ya firmeó para dieciocho meses un contrato en esta casa, porque de plano la situación parece estar empeorando cada vez más. No sé, déjenme en los comentarios cuál ha sido su experiencia en las rentas. La verdad es que sí es un tema que se toca muy seguido en redes sociales, donde podemos ver a gente que se quiere jubilar con rentar una casa súper sencilla a un precio muy elevado. Entonces, esperemos que esto no empeore o que se tomen cartas al asunto, que se regule. Pero bueno, espero tu comentario y tu opinión aquí debajo y sígueme para más contenido. Bye!